¡Suscríbete al canal! 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 ¡Explosivo listo! ¡A cubierto! ¡Ajá! ¡Tengo que venderme esto! ¡Se ha muerto! ¡Un segundo! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Hecha! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡Menos mal que me cubrías! ¡Cúbreme! ¡Vamos! Cúbreme aquí. Tengo que curarme. Esto en marcha. Están en las últimas. ¡Bum! ¡Ahorita avanza! ¡Tengo un puto pie en la tumba! ¡Sigue relajando! ¡Yo me encargo! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Ese no se levanta más! ¡No está! ¡No está el humo! ¡No se levanta más! ¡Escente! ¡No está el humo! ¡No! ¡Suscríbete al canal!